...que se lleva, se lleva bien adentro, a los santos los sigo a donde sea, soy cirugía hasta que me muera y vamos a volver, que vamos a volver, y vamos a volver, que vamos a volver San Martín es un sentimiento, que se lleva, se lleva bien adentro, a los santos los sigo a donde sea, soy cirugía hasta que me muera y vamos a volver, que vamos a volver, y vamos a volver